Leon, un estrellista de rugby, quería aprender el secreto del perfecto kick de Spiral. En Powerade decidimos que hoy fue ese día. ¡Hey! ¿Qué tal Leon? ¿Estás serio? ¡Sí, vamos! La primera vez, hermano. ¡Warm up! Estén hidratados, chicos. Powerade reemplace los fluidos muy rápido para que te siga en tu pico. ¿Leon, sabes el secreto ahora? Sí, la verdad que sí. Hoy simplemente respetamos un plan de juego. Hicimos las cosas muy tranquilos, con mucha paciencia. Y bueno, se nos dio y la verdad que sí, hacía mucha paz. El equipo tuvo un libreto de juego muy distinto. ¿En el primer tiempo y en el segundo? ¿Qué pasó? Sí, en el segundo tiempo empezamos con penales, empezamos con una amarilla. Por ahí se nos salió un poquito. Pero bueno, a partir de la mitad del segundo tiempo volvimos al plan de juego. Supimos remontar una situación difícil cuando ellos nos hacen entrar. Y bueno, nos salió bien. Arrancar ganando contra un rival directo como Tala, creo que no impensado, pero sí por ahí soñado. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que sí, un periodo muy duro. Lo habíamos visto en los videos. Sabíamos que iba a ser extremadamente duro. Soy un físico. Venían de jugar un rugby mucho más rápido. Pero bueno, son candidatos, por supuesto. Y la verdad que sí, ganarles es una satisfacción muy grande. Fede, ¿se labura distinto en una semana pensando en la segunda fecha? No, no, se labura igual. Igual, todas las semanas se labura igual. Se puede cambiar lo táctico, lo estratégico, pero la intensidad es la misma siempre. ¿Cómo estuvo la pelea de los forwards? Bien. Fue parejo. El penal en Scranton hubo creo que dos para cada uno. El line fue más o menos nuestro. Tuvimos pelotas, pero hubo creo que dos o tres pelotas que nos robaron ellos. Y después en los físicos creo que fue bastante parejo. Bueno, muchas gracias. Fede.